Hay tantas cosas que a raíz de eso nos dejó el accidente, pero lo que se quiere es hacer un precedente. Lidia Atencio ha recibido más de 15 cirugías. Ella es una de las 24 sobrevivientes de la tragedia del bus 8B06 en donde murieron calcinadas 18 personas. En estos 13 años yo he aprendido a quererme, a reaprender, a readaptarme a la sociedad, porque ya han pasado muchos años y ya yo no tengo que usar lo que usaba antes, de una máscara, tantas cosas. Y tener que aprender a adaptarme al clima porque eso era lo que más me molestaba, la calor, que me puya, que me pica. Pero solamente el que pasa lo que hemos pasado nosotros puede hablar. Este miércoles 23 de octubre se cumplen 13 años de la tragedia de la cresta. Los sobrevivientes y familiares de las 18 víctimas fatales aún siguen pidiendo justicia en Panamá. Tenemos 13 años en esta lucha, tuvimos que ir a otras instancias. Y bueno, allá sí se nos hizo justicia, pero los mismos, las mismas pruebas que se utilizaron aquí, son las mismas pruebas que llevamos allá. Pero nosotros en estos 13 años no hemos perdido las esperanzas y seguimos luchando. Claro, ya cambió el gobierno, pero esperemos que este gobierno no nos deje solos como otros gobiernos. Pero nosotros seguimos con nuestra lucha. A pintar los corazones en recordación de las 18 víctimas que fallecieron aquel 23 de octubre de 2006 por una irresponsabilidad de gobierno. Porque se tiene que hablar, claro, es de gobierno donde tuvo lucrado la autoridad del tránsito. Víctor Martínez, abogado de los sobrevivientes de la tragedia de la cresta, ha manifestado que en Panamá no se realizó una investigación correcta. La fiscalía eximió de responsabilidad a sociedades anónimas y personas naturales. El abogado Martínez demandó en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, a la empresa fabricante de gas. En este caso se llegó a un acuerdo con la empresa. Cuando se compraron buses, cuando hubieron muertos, ya han habido muertos y nadie se hizo responsable, donde la Corte Suprema con la complicidad. El lunes 23 de octubre del 2006, 42 pasajeros iban en el bus 8B06 de ruta Mano de Piedra Corredor. Entre los 18 fallecidos hay niños, adultos, mayores y mujeres. Para nosotros cada 23 de octubre es un día de reflexión, es un día que no queremos que ninguno de los panameños olvide, olvide esa tragedia. Así que sobre todo hay que cuidarse, seguir las reglas y todos, todos debemos de ser un guardia. Cada uno tiene que cuidar su vida. Bueno, nosotros tristemente nos pasó esto, pero nosotros no nos buscamos, nosotros no sabíamos las condiciones en que estaba ese bus. Porque yo no conozco ni al director ni a la persona encargada de la seguridad de la educación vial aquí en Panamá. O sea, son personas que están refrigeradas, o sea, tienen que salir a las calles. Mira, si tú te vas a las calles, a las calles le faltan adecuaciones. Claro que hay mejoramiento de transporte por el metro, por nuevos buses, pero las adecuaciones en las calles y las desmarcaciones no existen. Este 23 de octubre se llevó a cabo una misa en la Basílica Menor de Don Bosco en memoria de las víctimas fatales. Y se pintaron corazones azules en el área de la cresta. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Loran, Next Noticias. ¡Gracias!